No le hagas de ir sin nada con esta pobre rey, yo te voy a casar que me voy a casar. Yo no le voy a casar, yo no le voy a casar, yo no le voy a casar. Yo no le voy a casar, yo no le voy a casar, yo no le voy a casar, yo no le voy a casar. ¡Muy bien! Es mejor, hombre, ni tú. Guajas de la noche de tormenta. Cante luna que el versandilón. Guajas de la noche de tormenta, que a mi rapito me quiera activar. ¡Eso ya que va para que a la luz de aquí me voy a casar y me voy a casar y me voy a casar. ¡Muchas brindas los tapitos! Me las dicen que tan bueno. Me lo voy a casar y me tomas bien un tapito. ¡Suscríbete al canal!